Estilo Culiacán, dice Gabriel Hernández, Diana Ballinas, te amo. Ah, yo también los amo mucho. Saludos, saludos a Gaby Hernández. Oye, a toda la gente que nos escriba, ¿no? Que participe. ¿Quién ganará? Peluche Caligari o Galácticas del Caribe. Por ahora el arranque de las votaciones, Peluche va arriba con el 75%. Comenten, comenten en el chat. Dice que le estás dando con toda Tania Rincón, pero bueno, pues es que hay que estar. Por lo menos conectarse. Oye, es que cuando estuvo la jornada pasada, su equipo ganó. Ajá, y metió su penalti, presidente. A ver ahora, ¿qué tal? Digo, en el primero no estuvo porque se fue a correr el maratón de Berlín, ahí se la damos. ¿Será que la osita le da suerte? ¿Será el amuleto para el equipo de Peluche? Cali, sí. Vamos a ver si Cali hoy le da suerte. A ver. ¡Ah, caray! ¡Tania Rincón! ¿Qué pensaban que no iba a venir? Pues claro que iba a venir, iba a estar con mis chicas de Peluche Caligari femenil. Así que hay que tener compromiso y estar con el equipo porque la playera se suda. Así que yo me tocó sudar la playera de esta manera. Y vamos a darle porque hoy, ¡vamos por el triunfo Peluche! ¡Tania Rincón is in the house! ¡Tania Rincón está aquí, ahí está! El paleta es queda y Lucas Ayala. Mucho éxito hermano. Tengo un rival, como siempre. Los dos técnicos. Ex-vivales. Ex-vivales, sí. Jugaron al mismo tiempo, uno con Atlas, Tigres, el otro con América. Así es que así. Mira, dice aquí, Marquis Pidos. Saludos a Diana, la conocí en la Facultad de Contaduría y Administración. Ay, saludos a toda la gente de la UNAM. Jerónimo García, fuerte abrazo, los mejores comentarios. Es que qué bonito, nos hacen sentir como en casa. Los amamos y los amamos mucho. ¿Tus redes, Diana? Arroba de ballinas. Las mías, arroba jcdiazmurrieta. Ahí estamos para servirles, recibir todos sus comentarios. Y nos vamos a arrancar con este duelo entre Peluche Caligari y Galácticas del Caribe. Galácticas del Caribe necesitan urgentemente sumar de tres porque son el último lugar de la tabla de este primer split en la historia de la Queen's League 8. Y así arranca el partido, semáforo en verde. Y de inmediato la tiene de esta forma. Yanomi Salazar, jugadora número 13 de Peluche Caligari. La pisa dentro del área. La va intentando darse la vuelta. Y viene la intervención defensiva. Por cierto, qué bonita playera de Galácticas, como con un color lila. Me gusta, Yanita. Harumi, que es una de las jugadoras franquicias que tiene el equipo. ¡El disparo! Se abrió el marcador, se abrió el marcador. 1 a 0. Peluche Caligari lo está ganando. Gol de Haru. Disparo cruzado y adentro. Y así, rapidito, al punto. 1 a 0. Lo está ganando Peluche Caligari. Ya te decía, es una de las jugadoras franquicias y ya marcó su segundo gol en este split. En el puro comentario lo dejó en clarísimo. Nata va a sacar problemas de inmediato para Galácticas del Caribe. Insisto, no han ganado un partido. De un solo toque la tienes que aventar atrás. Hay un poquito de explicación. Es que para estas alturas del partido, Yanita, yo creo que las reglas ya tendrían que estar bien planchadas. Sí, y poco a poco las jugadoras se van adaptando a este formato. Correcto, vámonos. Entonces, desde el fondo la tiene Paola Castañón. Paola Castañón hace la bicicleta. Paola Castañón se intenta meter al área. Va a intentar hacerla sola, pero Nata está solita. Aquí puede hacer el empate. La va a cruzar. ¡El disparo! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Posición adelantada. Está muy sola, Yanita, muy sola. Independientemente de que haya sido o no posición adelantada, muy bien la inteligencia de Nathalie Lozada. No se llena de balón y da el pasecito, aunque en esta ocasión estaba ligeramente adelantada. Sí, y estaba sola. Si hubiera estado en una mejor posición, no, bueno, literalmente en posición legal estaríamos hablando del empate. Pero ya demostró Galácticas del Caribe que tiene con queso. Las quesadillas. Las quesadillas. O las arepas. Ahí está fuera de lugar, sí, clarísimo. Y ya se conectó Tania, ya se conectó Pedro Pereira, a quien también le mandamos un abrazo. En algún momento, ustedes no lo saben, pero Pedro, Diana y yo estuvimos a punto de conformar un grupo musical. Oye, Tania, yo no dije nada, ¿eh? Yo siempre dije que eras una gran presidenta. Ajá, no, no dijo eso. Regrésate en la transmisión, vela, el fin de semana. Y ahí nos vemos en los pasillos de Chapultepec. En fin. Bueno, desde el fondo. La jugada individual se va a meter de esta forma. Paola Castañón se estaba comiendo a Messi, Maradona y Pelé. A todos, hasta Cristiano y a Medio Mundo. Fuerte saludo hasta Argentina. El disparo cruzado por parte de Roberta Jiménez. Y muy bien atrás, en el fondo, Regina Ruiz. Ya está Marigol en la cancha. Marigol está en la cancha. Hay peligro. Ventaja momentánea para Peluche Caligari. Galácticas intentando empatar rápido el partido. No podía quedarse con ella Susana Romero. Salida rápida, pero que muy bien contiene el conjunto de Galácticas del Caribe que de inmediato le van a intentar poner orden al encuentro desde la banda. Atrás con tranquilidad para Regina Ruiz que conduce un poquito fuera del área y de inmediato toca de primera intención con Yerumi Salazar, anotadora del primer gol de esta tarde. Que por cierto ya tiene dos goles en este split, Anita. Sí, marcó apenas en la jornada anterior para la victoria de Peluche. La recuperación en el área parecía buena para Peluche Caligari, pero desde la banda. Oye, primero. Quiero decirte que hoy es un día más que histórico. ¿Por qué? Porque el League Horizon. Teníamos hace rato enlazada a la reina de reinas. A la reina castellanos. ¿Te dejo después de esta? Sí, porque se mete al área. Nathalie Lozada se va a meter solita. ¡Madre mía, qué golazo! Golazo, 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 golazo. ¡Vamos, Martini! Se empató el partido. ¡Vamos! Jugada individual espectacular. Se va metiendo contra todas. Cruza el balón. Este partido ya se empató a uno por uno, Diana Ballina. Ya había avisado Lozada en la jugada anterior cuando emularon la anotación. Ella propiciosa jugada y ahora le tocó finalizarla. Y estamos completas. Pasamos los cinco minutos. Eso significa que ya están todas. Aprovecharon bien en las dos el split. Perdón, en la escalera para irse adelante en el marcador. Y muy bien, Galácticas del Caribe empatando. Maribel, la histórica del fútbol mexicano cruza la pelota. ¿Decías por qué un día histórico? Precisamente porque tuvimos a Deina. Aquí está Jennifer Hermoso. Ajá. Y también está Maribel. Está Marigol, pionera del fútbol femenino en México y sentó las bases en el Barcelona. Y también está el pibe. Están leyendo los mensajes en Twitter. El pibe que es uno de los pioneros de la King League. Así es que hoy es un día histórico, pura leyenda. Aquí en el domo. Haru. Intentaba recortar hacia adentro, pero Nata. Es la afición nació el año pasado. La pisa Hillary atrás en el fondo. Galácticas, me parece, Diana, que han tomado un poquito la iniciativa y la posesión de la pelota. Pero eso no significa absolutamente nada. ¡Ojo, que el remate era muy bueno! No, pero atrás en el fondo, mejor Regina Ruiz. ¡Qué espectacular lo de Susan, eh! Con este ligero toque de cabeza estaba tratando de habilitar a una compañera. Sin embargo, nadie llegó a ese segundo poste. Saludos, abrazos y besos a todas las personas que nos están sintonizando en YouTube. Aquí estamos leyendo sus comentarios, no crean que no, ¿eh? Para interactuar con ustedes, porque ustedes hacen esto. Ustedes hacen la Queen's League 8. Gracias, gracias por su preferencia. Desde el fondo, Peluche Caligari intentando empujar a Galácticas del Caribe hacia su portería. Pero con este intento de Andrea Godínez, o también conocida como Go, no va a llegar a ningún lugar. Sí, ahí no hubo un entendimiento con Dani Oskoy. Me parece que hay falta de sincronización entre las dos jugadoras. Fede desde Argentina nos manda un abrazo. Dice Gamer Barato, ni mandan saludos los casters, pues aquí te mandamos un saludo. ¿Cómo de que no? Pelota larga que intentaba alcanzar Susana Romero, pero no llega ella. Va a ser saque de banda para el conjunto que preside la gran, la única, Tania Rincón. Me gustó la osita, ¿eh? Me gustó la... Cali, ¿no? Le pusimos. Siento que hacía calor ahí adentro, hacía calor en Cali. Oye, ahora sé por qué traía... Era pompona. Hace mucho ejercicio. Sí, exacto. Eso lo consiguió en el Maratón de Berlín. Cuatro horas con cinco minutos. Es una campeona, Tania Rincón. Qué bárbara. Bueno. El balón que iba para Marigol no llega a su destino. Fuera de lugar va a ser pelota detenida. Y también, obviamente, le mandamos un abrazo a Vincent del otro lado. Buscando que su equipo asume su primer victoria. En este primer split, el histórico split de la Queen's League Ocho Américas. Ocho minutos. El balón filtrado. Va a llegar o no. La intenta peinar. Era Iván y Pastor que la intentaba peinar, pero no llegaba. Saludos hasta Vancouver. Querétaro presente. No te lo trae. Ángel de C90 dice, saludos, casters. Saludos hasta Nicaragua. Artemisa dice, saludos desde mi casa. Saludos a tu casa. El disparo que es bloqueado. Buena pisada ahí por parte de Fernanda Figueroa. Lechuga. Lechuga. El centro. Marigol. ¿Qué dice el árbitro? Se iba a aventar Maribel un golazo de cabeza. Vamos, vamos, Maribel. Así como de palomita, Maribel iba a ser un golazo histórico que nunca jamás en la vida íbamos a olvidar. Coincido con Tania, ¿eh? Qué golazo se iba a aventar Marigol. Pero ahí está afinando la puntería. Aquí puede ser. Pelota en el área. Saca el disparo. Y era Iván y Pastor intentando. Me parece que hemos tenido nueve minutos muy intensos. Nueve minutos muy atractivos. Saludos hasta Monterrey. Ángel de C90 dice, saluden, Caster. Saludos. Saludos a todos y todas y todes. Claro. Diana Ballinas, Juan Carlos Díaz Murrieta. Aquí presentes, leyéndolos, relatándoles este partido. Dos equipos que necesitan ganar para escalar en la tabla. Sobre todo, Galácticas del Caribe que van a intentar salir desde el fondo de la tabla. Escamilla la tiene a la media cancha. Se intenta dar la vuelta. Lechuga con el centro. Esta puede ser. Van dos jugadas de Anita por esta banda. Muy parecidas que intentan mandar un balón al área. Pero que no logran conectar del todo bien. Es que, a ver, lo que ha pasado con Galácticas en este arranque, en esas primeras dos fechas, ha sido derrotas que han sido sufridas. Muy sufridas y muy parejas. En la primera jornada perdieron 3-2 ante muchachas. Y en la jornada pasada, perdieron 4-3 ante parceras. Es decir, muy ajustados los resultados. Y a ver aquí cómo les va contra Peluche. Intentaba ir Lechuga a salir con la pelota controlada por la Roma muy bien. ¡Ojo, Susan! ¡Qué jugada! ¡Coloso! ¡Vamos! ¡Susana Romero! Sí, Karen está bien. ¡Susana Romero! ¡Pone de esta forma Galácticas del Caribe 2. Peluche Caligari 1. Hay jugada tendida. Sí, es que se la llevó Regina. ¡Vamos! Ahí está. Es que sabes que choca con la propia portera. Y es por eso que queda lesionada. Pero qué golo nos acaba de regalar Susan. Por eso es una de las jugadoras franquicia que tiene el equipo de Galácticas del Caribe. Es la jugadora 12. Y con esta anotación ya llega a dos goles en este split. Es correcto. Una de las jugadoras que marca diferencia en este split. Saludos a Jonas Ansandos hasta Glendale, Arizona. Oye, necesito que salgas. Saludos. Nos pregunta aquí Auner, para ustedes, casters, ¿cuál es el mejor taco para probarlo cuando vaya a México? ¡Qué difícil pregunta! Yo diría, ¿la ranchera o el pastor? Yo, asada. ¡Uh! Taquito de asada con salsita machacada y con aguacatito y queso. ¡Uy! Cuando vengas, pruébalo y me dices. ¿Qué pasa es que no te invito una orden de tacos? Es más, te invitan. Los casters invitamos los tacos. Marigol. Con la pelota, la histórica del fútbol mexicano. ¡Saca el disparo cruzado! ¡Al poste! ¡Qué golazo iba a meter Marigol! ¡Qué golazo! ¡Un gol de Maribel Domínguez! ¡Un de las jugadoras históricas del fútbol mexicano! Ya van dos que deja pasar Marigol. Primero con ese remate de cabeza y ahora con este disparo cruzado. Tiro de esquina por la izquierda. Tiro de esquina por la izquierda. ¡El centro! ¡Qué raso! Recupera ahí Maribel en el área. Parecía que sí, pero hay un golpe ahí. Se va a disculpar Marigol. Sí, le pegó. Sin querer, por supuesto. A ver la repetición. Pero si hay un golpe, parte del fútbol. Uy, ojalá que se recupere porque sería una mala noticia para Galácticas del Caribe. ¿Sabes qué, Vincent? Yo te voy a recomendar que vayas a Catemaco para que te des una limpia y se dé una limpia a tu equipo. Yo sé con qué lo haces, claro. Porque las jugadoras han estado lesionadas. Sí, ahí vemos la patada totalmente accidental. Marigol va jugando la pelota, pero sí es una patada fuerte. Y coincido con Vincent. Me parece que sí pudo haber sido de tarjeta amarilla. Evidentemente, no hay intención, pero sí es una patada muy fuerte, ¿no, Dianita? Oye, esto es como ponerle más a la herida. No sé qué es lo que piensa la gente de Galácticas del Caribe y tampoco voy a ponerle más leña al fuego. Ahí está. Se le cumplió a Vincent. Está satisfecho, Vincent, de que haya sido tarjeta amarilla para Maribel. Sí, pues sí. Un ratito, dos minutos, fuera para Marigol. Digo, insisto, no va con la intención de golpear a la rival, pero sí llega tarde y eso es tarjeta amarilla. Dicen, ¿sabes qué? También tacos de langosta. Impresionante. Después de dos minutos. De camarón capeado. También. Los tacos de langosta de Rosarito allá en el norte de México por Tijuana son espectaculares. Susan con el disparo, pero sin ningún problema. Se queda con ella Regina Ruiz. Prisa para el conjunto de Peluche Caligari que dirige el Paleta Esqueda por la banda de la izquierda. Fuerte abrazo también hasta Costa Rica que nos mandan saludos a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. A todo Centroamérica, con mucho gusto desde la Ciudad de México y esa pelota se va de largo, Diana. Ojito porque recordar que la tarjeta amarilla lo que hace es funcionar a la jugadora durante dos minutos y durante ese momento esos dos minutos no puedes tener a otra jugadora. Es decir, en este momento Peluche Caligari está con una jugadora menos en la cancha. Gracias por explicar las reglas, Dianita. Para los que es su primera vez, las que es su primera vez, aquí les podemos ir dando clases didácticas de cómo funciona. Todos vamos aprendiendo. Exacto. Susana va a sacar el disparo. Un disparo centro. A ver si encontraba ahí. Dicen, ¿qué me voy a pedir de cenar al rato? Alex Landa dice, una buena pizza de Little Caesars, digo yo. Marigol ya tiene más de 40 años. Pizza, pizza. Pizza, pizza, exacto. Y juega como si tuviera 15. Pelota larga que se va a ir larga, muy larga, intentaba alcanzarla ahí Fernanda Figueroa, pero no llega ella. Está muy cerrado el partido, queda tiempo todavía para el lanzamiento del lado, pero se tiene que empezar a apurar Peluche Caligari porque el tiempo se consume. Y hablando de tiempo, ya solo quedan 20 segundos para que pueda reingresar Maribel. Buen punto, buen dato, porque si quiere Peluche Caligari empatar el partido me parece que Maribel es histórica, es importantísima. Auner dice, yo pongo las chelas, perfecto, buenísimo. Unos tacos gobernador, de suadero, sí, claro, los de cochinita pibil, uf. Hace hambre. Hace hambre. Bueno, no estuvo mal. Pero sí, qué compromiso de mi parte. Les prometo que siempre que tengo oportunidad me pongo a practicar el tema de los penales. Ahí estaba Tania diciendo que afinó la puntería para los tiros penales, para el tiro penal presidente. ¿Le creemos? Le pone al negro a la Isa de portero y Tania se pone a cobrar ahí en el foro de hoy. ¿Sabes qué? El partido como que cayó en un momento donde hay muchos pelotas. ¿Sabes qué? Ese es el momento saludo, cuando aprovechamos para mandar saludos a todos. Bueno, Juan Carlos Díaz Murrieta, Diana Ballinas, el dúo que encanta. Y canta. 14 minutos transcurridos. La mueve, la mueve. Por tiempo ya no alcanzamos. Galácticas del Caribe, teniendo un poquito más la pelota, poniéndole calma al asunto. Pero ojo, aquí puede ser mala salida, pero en el fondo sin ningún tipo de problema se queda con ella. Carla Cáceres. Entiendo que Harumi quiso sorprender, pero me parece que se precipitó con ese disparo lejano. Correcto, Vincent, con mucha calma viendo ahí el partido. Train. Train 4. Con calma. Disparo más bien centro y esa pelota se va a ir hasta Insurgente Sur. Olvídense ese balón. Se fue para siempre ese balón. Se fue hasta la galaxia. No, dos, 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 dos. Se repite porque la pelota tiene que estar completamente parada. Ahí sí. Muy bien, eh. Muy bien, Kilari. Reinicia desde el fondo. Galácticas está haciendo 15 minutos. Oye, estamos acercándonos justo. Estamos acercándonos al momento del dar. Venga. Vámonos. Y para ese momento. Así se hace, chicas. Tenemos una histórica. Disparo cruzado adentro. Se empató el partido. ¡Miria, me goce! Maribel. La banda guarda. ¡Bien, Maribel! Acabamos de empatar el partido. ¿Sabes qué? Bien hecho, eh. Le picaron la cresta a Marigol. Cuando se enoja, hace goles. Y vaya goles. Ya había avisado. Buena, buena. Desde la... No, pero no fue Marigol. Fue Daniela Oskoy, me parece. Es Dani quien la más. Sí, porque Marigol estaba a tracito. Sí, Daniela Oskoy, la que la empuja. A mi Dani. Y de esta forma, ¿qué creen? Se empató el partido. Dos a dos. ¡Partidazo! ¡Muy bien! Dani Oskoy, exjugadora profesional. Muchos la recordarán con Cruz Azul. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que muchas de estas jugadoras, además de haber sido profesionales, de ser grandes atletas, también tienen una carrera. Y ella es contadora. ¡Ah, caray! Ya no te la sabías. Anda contando goles. ¿Y sí? ¿Y sí? Y acá le contamos el primero. Igual, igual y tomémonos. Se intentaba meter al área. De esta forma, recupera el intento bajo, porque piden penal. ¡Penal! Piden penal. ¡China, habla! Está pidiendo penal. ¿Qué pide? Se pedía penal. Se metía ya al área. Daniela Oskoy. Vamos a ver. ¿De Quique, nuestro director. Si hay una revisión o no. Me parece que sí es penal. A pedir. Bastante claro, incluso. Llega tarde. Es más, penal y me parece que hasta puede ser tarjeta roja. ¿Sabes qué? La entrada sí fue muy peligrosa, porque va con los tachones. ¿Sacaron tarjeta Maribel por la otra? Y van a revisar. Esta tiene que ser roja. Sí, me parece que puede ser tarjeta roja. Tania Rincón pide la roja. Llega tarde y va directo al tobillo. Así es. Es que vamos a revisar. Es María Tobar la que corre. Esto no le va a gustar a Vincent. Sí, sí, es roja. Para mí tiene que ser tarjeta roja. Roja y penal tiene que ser. Roja y penal. Tiene que ser. Me está leyendo los pensamientos, Tania Rincón. Sí, la falta. Aparte dura va con los pies. La falta de María Tobar es dura. Le pudo ver la suma, no más. Sí, es penal y roja. Es penal y roja para mí. Sí, penalti. Y vamos a ver qué tarjeta saca. Si la fue a revisar es porque tiene que ser exclusión. Está buscando la tarjeta. ¡Sí, casi lo parte! ¡Casi la rompe! Vamos a ver. Creo que trae la amarilla en la mano. Es para el número dos. Tiene que sacar una jugadora. Por favor. Sí, tarjeta amarilla me parece que la califica... Raro. Sí. A ver, muchas veces dicen la regla, la patada. Los tacos tienen que ir arriba del tobillo para que sea tarjeta roja. Así nos las han explicado en algunas veces, Diana. Pero aquí me parece que sea una entrada. ¿Cuál es roja? ¿Cuál es roja? ¿Fractura? ¿Sangre? El técnico, Enrique Paleta Segueda, está molesto. Bueno, oportunidad para Peluche Caligari de darle la vuelta al partido. De ponerse en ventaja de cara a los últimos minutos. Tobar, fuera del encuentro dos minutos. Ojo, que aquí Peluche Caligari puede aprovechar la oportunidad. Se pueden ir en ventaja. Lo va a cobrar Jarumi Salazar el disparo. ¡Al poste! ¡Vamos! ¡Al poste! Oportunidad desperdiciada para Peluche Caligari. Van a revisar... Dale, repetilo. Dale, profe, repetilo. Si se repite o no otra vez el penal. Pero dice... ¡No! Dice aquí J. Francisco. Es que no puede haber doble sanción. ¿O es roja o es penal? Es cierto, ¿eh? Buen apunte. Bueno, no se repite absolutamente nada. Aquí pide el penal del otro lado. Se pelea con todo este partido. ¡Dios mío! ¡Qué partido! Le están metiendo absolutamente toda la pierna. Cabeza, hombro, codos absolutamente. Todo el cuerpo. Marigol se quiere dar la vuelta. Recupera. Galácticas del Caribe. No hay falta. Sí falta. Y quedan 1.35 para que Tobar pueda regresar al partido. Aquí vemos la repetición de Anita. Que se ande con cuidado a Marigol porque hay que recordarle que ya tiene una tarjeta amarilla. Vincent, si nos andas escuchando, te piden un saludo en el chat de YouTube. Arti. Con esa entrada no se puede dar tu saludo. Saludo, Arti. Te quiero. Ahí está tu saludo, Arti. Con todo y corazoncito. El cobro por parte de Susan y en el fondo sin ningún problema Regina Ruiz. ¡Venga, Regi! ¡A una campeona del mundo! ¡A una campeona del mundo! ¡A una campeona del mundo! O sea, podemos decir que Maribel es como esta generación que dio pie después a la generación de Jennifer Hermoso. Bueno, arrancan los últimos dos minutos de esta primera parte. Se ha puesto bueno el partido 2 a 2. Hubo un penal fallado por parte de Peluche Caligari después de un penal clarísimo, clarísimo. Y desde esta forma, Dani intenta con el balón filtrado el disparo. ¡Va a ser gol 1! ¡Y así! ¡Tenemos la portería! ¡Dale, que va! ¡Vamos! ¡3-2! ¡Peluche Caligari! ¡Venga, equipo! ¡Qué gol tan distancia de Anita! Ahí como que empujándola, que sí, que no, que va para adentro, para afuera. ¡Qué gol es! Sí, mérito, ¿no? Porque siguió la jugada. Ahí me parece que se anticipa en la salida la arquera de Galácticas. Y bueno, finalmente se terminó en gol. Y Peluche está arriba 3 por 2. ¡Sí, vamos! ¡3-2! Lo va ganando Peluche. Ahí se recuperan de ese penal fallado. Que, pues, por supuesto que puede llegar a pecer lo anímico, pero bueno, después de recuperarte y meter un gol, ayuda muchísimo. Montes desde el fondo, tiene la pelota, intenta cruzar la media cancha, no la dejan. Pisa la pelota, va a jugar atrás con su portera, a ver si sí, sí. Miedo cuando es marqués. Retrocede para Carla Cáceres. Carla Cáceres conduce, intenta ganar algunos metros. Hillary, la número 19, por parte de Galácticas del Caribe. Le quedan 3 segundos a tomar para regresar al encuentro. Susan, ¿y qué cree la meta? ¿Por el lugar? Que el pasivo, tenemos pasivo. Queda un minuto, Dianita. Un minuto, y si no responde Galácticas, se van a ir al descanso con la desventaja. Pero siempre que digo esto, algo pasa. Ojo, porque aquí puede ser disparo que rechaza Cáceres en el fondo. Abusada no la puede tomar con la mano. Confusión absoluta atrás. Marco Cancillo le va a dar un infarto. Se estaban comprometiendo ahí en la parte baja las jugadoras, en el caso de Susan, y Carla Cáceres le dice, tranquila, tranquila, que si no nos equivocamos. Uy, nos pusieron a temblar. Aquí puede ser el intento por parte de Regi. Regi saca el disparo, es bloqueado, no hay portera. El disparo, y otra vez en el fondo, Cáceres. Y no muera por Carla Cáceres. Estaríamos hablando de otra historia. Se arriesgó ahí Regina Ruiz para ir al frente. Estamos acabando calientitos, Yanita. Ya estamos llegando a los 20 minutos. ¿Qué debe ser? El intento, eh. Ahí el intento por parte de Andrea Godínez. Llegó, se estiró, y muy bien en el fondo. Carla Cáceres, que lleva dos intervenciones en fila. Es espectacular la aparición de la guardameta de Galácticas del Caribe para evitar que abuelten más el marcador del equipo de Peluche. Montes, el disparo cruzado, y Regina se queda con ella. Regina Ruiz en el fondo, quedándose con la pelota. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Rodríguez hasta Guatemala. Gran país, por cierto, me gusta mucho ir. Ahorita te mandamos tu saludo desde el palco de Tania. Nos estamos congelando en el tiempo. Nos friseamos un poco. Y de esta forma se termina. La primera parte. Qué partido, qué cierre de primer tiempo. A ver, hace rato, antes de empezar el partido, Vincent dijo que traían de hijos a Peluche en la Kings. Y no hubo derecho de réplica por parte de Tania. No sé si Tania por ahí nos está escuchando. Tranquila, no nos desesperemos. Acuérdense, tenemos 20 minutos más. Tranquila, tranquila. Hay las palabras de Lucas Ayala con Galácticas del Caribe. Ha sido un partido cerrado, un partido intenso. Por momentos ha ido cambiando de bando el dominio del partido. Pero, bueno, pues, lo que está haciendo Peluche es reponerse de ese penal fallado. No quiero que nos desesperemos. Es importante recuperarse en lo anímico. Para ganar el partido. Ok. Un minuto con una menos. El paleta izquierda. A ver, escuchemos lo que dice. Viene tu gol, eh. Viene tu gol. Sí. Ahora sí, vamos al palco de los Prezis. Diana, tenías una duda para Tania. Ah, Dianita, aquí estoy. Sí, a ver, hace rato no quiero quemar a Vincent, pero dijo que ya se traían de hijos a Peluches. Al menos al equipo de Peluche en Kings. ¿Tú qué dices al respecto, Tania? Vincent, mucho gusto. Soy Tania Rincón, estoy a tus órdenes. No sé, no sé si nos traigan de hijos. Difiero de tu opinión, pero bueno, que el resultado hable. Y por ahora, Vincent, el resultado no te está ayudando con ese comentario. No, la verdad es que habló muy bien. O sea, no puedo decirle nada para qué malo. O sea, sí, el resultado está hablando, pero el partido no se ha acabado. El partido no se ha acabado. Si de pronto te da agobio seguir viendo el partido, tápate los ojitos. No vaya a haber un ataque de nervios o algo por el estilo, porque se ha puesto bueno el juego. Un penal fallado, Tania, pero se recuperaron de ese penal, que es importante, no es lo anímico. Mucho, muy importante. La verdad es que hubo capacidad de reacción. Están metidísimas en el juego. Yo andaba siendo la payasada de ser Kali. Y ellas estaban así como caballo de alta escuela. De verdad, hay una energía increíble. Desde que les estaba contando acá, que desde que fuimos a desayunar esta mañana, porque de pronto hacemos estas dinámicas de integración, todas estaban como muy centradas y diciendo que teníamos que estar muy concentradas. Y aquí está el resultado. De verdad, están metidas en el juego. Bueno. Y así, con esas últimas palabras, antes de arrancar el segundo tiempo por parte de Tania Rincón, nos vamos a este segundo capítulo. Bueno, insisto, en algún momento de la historia, Pedro Pereira, Diana Ballinas y su servidor Juan Carlos Díaz Murrieta pudimos haber formado un grupo musical. ¿Quién sabe? A lo mejor se las cumplimos en el Final Four. Cantamos ahí una rolita. ¿Cómo no? Pero por eso mejor nos dedicamos a esto, ¿no? Exacto. Por algo. Mientras cantamos, pero los goles. No cantamos mal a rancheras. Exacto, que no cantamos mal a rancheras. Bueno, este... Oye, nada más hay que recordar que el equipo de Galácticas todavía tiene la amonestación de Tobar. Correcto. Y así arrancamos la segunda parte. Con ventaja para Peluche Caligal. El disparo de larga distancia que se va por un costado. Está bien. Buena, buena. Algunos segundos ya va a poder entrar Tobar de regreso a la cancha en 20 segundos. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Daniel Rodríguez. Acá en YouTube. Tania, que sí puedes mandar saludos a Guatemala. Por supuesto que sí. Saludos cariñosos a toda la gente de Guate. Guatemala, saludos. Me están diciendo una sugerencia que no viniera en falda. ¿Qué creen? Que ahora vine en vestido. Pero no pasa nada porque traigo bikers. Venía preparada para personificar a Cali. Entonces, hace un calor abajo de esa botarga. Saludos a toda la gente que se dedica a las botargas. Porque hay familias, ¿eh? De tradición que hacen las botargas. Y tiene su chiste. Yo siento que dejé ahí el bofe. Sacando el bofe. El trabajo duro. ¿Qué fue más difícil, estar en la botarga o terminar el maratón de Berlín? Estar en la botarga. Sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, siento que quemé 600 calorías en esa botarga de Cali. Saludos hasta Guanajuato. Hasta Ecuador. ¿Dicen que se nota que soy conductora? Sí, sí. Ahora voy a jugar a ser streamer. No, pues lo que es. Soy conductora. Pero antes que otra cosa, soy presidenta. No conduces ni tu vida, Tania, por Dios. Exacto. Conducción a mi vida, imagínate. Susan con la pelota. Marigol. Con el contragolpe. Contragolpe. Karu. Ahí tiene la pelota. Va a intentar sacar el disparo. La filtra, pero estaba en posición adelantada Marigol. Y del otro lado, Vincent también, también sufriéndola. Vincent, escoge un país que no sea Venezuela para mandar, o República Dominicana para mandar un saludo. Un país al que quieras. Pues un saludo fuerte a Argentina. Debería estar allá, pero estoy aquí. Allá estaba también. Espe. Espe andaba en Argentina. Y creo que no estaba tan cool el evento, por lo que nos contó. Bueno, seguimos con este peluche Caligari. 3 a 2. Saludos hasta Arizona. Jairo, muy disfrutado. Dice, ¿me puedes mandar saludos? Por supuesto que sí. Marcia Díaz, saludos a Charlie de Ecuador. Oye, Dianita, si tú te quieres enterar de absolutamente todo lo que pasó el sábado y el domingo, ¿dónde lo harías? Evidentemente, en tercer tiempo, el lunes a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, polémica. Todos los presidentes ahí van a despotricar, vamos a decirlo así, a quejarse, a hablar. La verdad es que se la pasan muy bien en el tercer tiempo. Despotricar, me encanta la palabra despotricar. Siento que es como un potro. A tirar factos, como dirían por ahí. Ah, caray, bueno. Como diría la chaviza. Exacto. Andrea Contreras, alias Morra, intentaba ahí. Es que despotricar ya es como de muy chaborruco, ¿verdad? Sí. Mejor a tirar factos. Ah, ¿sabes desde dónde nos mandan saludos? Desde fondo de bikini, saludos. ¿Desde fondo de bikini? Sí. Saludos a Bob Esponja, entonces. ¿Sí? Y a Estrella. Patricio Estrella. Minuto 23, pelota peinada, que no llega a buen puerto, se queda con ella sin ningún problema. Regina Ruiz, morra para adelante, pelota desviada. Hay problemas en la defensa para despejar, pero Susan intentaba agarrar la pelota. Ahí busca a dónde tocar. La oí por poquito, pero reacciona bien Regina Ruiz. Vincent también lo sufre. Híjole, esos centros son venenosos, ¿eh? O porque buscas que una de tus compañeras remate portería o de plano un chanflazo y provocan un autogol. Nos preguntan aquí en el chat, ¿no creen que falta un equipo de Centroamérica? Pásenle la nota a Miguel Ayun, estoy totalmente de acuerdo. Yo sería hincha de algún equipo de Guate. ¡Ojo! Haru se mete al área, pasa para Marigol. Morra con el disparo. ¡Cerquita! ¡Venga, morrita, con todo, morra! Cerquita, cerquita y nada más el 4 a 2. Qué cerca, ¿eh? Ahí afinando la puntería por un ladito del arco. Ve nada más por dónde pasó esa pelota. ¡Venga! ¡Venga! Veinticinco minutos jugados. Y suena una alarma. ¡Suena una alarma! Tenemos penalti presidente. Ya lo activó el equipo de Peluche. Y ahí viene Tania Rincón. Ya metió uno. Y va por su segundo penal consecutivo. Le quitan la pelota a Marigol. Mete la pierna. Ahí viene, ahí viene corriendo, trotando, con calma. Que no se nos vaya a lesionar ahí en el camino. No, no, espérate. Vamos a revisar, Alvar. A ver. Piden penal. A ver, ahí tú alcanzas a ver algo. Un empujón por la espalda. Recargón, tal vez. Puede ser que sí, ¿eh? Y así incomoda el remate. Pero yo no soy el árbitro. A Nathalie Lozada me parece que se dio un empujón por la espalda. Y puede ser penal. Karen Escamilla es la que está cometiendo la falta. Por la espalda no compite de manera leal y no compite sobre el balón. ¿Qué dice el árbitro? ¡Penalti! ¡Penalti! Me parece que sí. Y no presidente. Tania Rincón no lo puede creer. Pero bueno, tiene la oportunidad de inmediatamente volverse a poner en ventaja. Hay presión para Tania Rincón. Hay presión también para Nathalie Lozada. Nathalie Lozada va por su segundo gol. Se perfila desde los once pasos. La bandera de Colombia en su muñeca derecha. Esas que hacen hasta allá. Voltea a ver la pelota. No se puede adelantar Regina Ruiz. Nathalie. Nathalie. A cobrar. Señoritas. Últimas instrucciones del árbitro. Señoritas, pueden estar aquí. Porque fue dentro del partido normal. Sí, puede haber... Se pueden poner ahí al borde del área. Siempre y cuando no invadan a la misma. Tania Rincón con cara de preocupación. El disparo. Nathalie. El disparo. El penal. Se empató el partido. 3 a 3 de Ana Ballina. Doblete, doblete de Nathalie Lozada. El tercer gol para la dorsal 8 de Galácticas del Caribe en este split. Y bueno, de inmediato, Tania Rincón a cobrar. ¡Qué presión, eh! ¡Qué presión absoluta! Para Tania, que tiene su responsabilidad. Ya vio uno. Va por su segundo consecutivo. Ante toda la sonrisa, eh. Siempre, Tania nunca deja de sonreír. El abrazo deportivo. Deportivo. Tania Rincón a cobrar desde los 11 pasos. No se adelantamos. Tania. No se adelantó. Para poner en ventaja Peluche Caligari. El penalti presi. Tania Rincón a cobrar. ¡Vamos, Carla! Lo atajó. Gracias. Carla Cáceres. Correcto. ¿Dónde? Me parece que lo telegrafió demasiado, Tania Rincón. Porque nos vamos con el... Qué oportunidad tan grande acaba de dejar ir para poner en ventaja al equipo de Peluche. Y esto los debería de aprovechar el equipo de Galácticas del Caribe, sobre todo por el momento anímico. Falta mucho en este segundo tiempo. Falta mucho, muchísimo. Y el partido está empatado a tres. Un partido en el que nunca se ha dejado de luchar. Un partido de ida y vuelta. Un partido en el que Peluche Caligari y Galácticas del Caribe han ido por todo. Todavía falta conocer las armas secretas. Ah, sí es cierto. Buen punto. Y falta el peluche de Galácticas. Ponen aquí en el chat. Juice, dale Tania. Es mejor siempre intentarlo. Jorge Diego dice, no pasa nada. Bueno, aquí puede ser otra vez la ventaja. Va a ser tiro de esquina para Peluche Caligari. Perdón, para Galácticas del Caribe. No, sí, para Peluche Caligari. Me estoy haciendo bola de todo el mundo loco. ¿Quién está tirando para dónde? Tiro de esquina. Rechace defensivo. Ha cambiado esa de Isi, no lo funciona. Manuel Ambidi dice, vamos, Galácticas. Ya lo tienes. Edu Hernández dice, venga Tania. Saque de banda que es tiro centro. Ojo, que este puede hacer. No me lo digas, qué cosa tan espectacular. Golazo, golazo, golazo. La celebración de Maribel, venga. ¡Qué golazo de Maribel! La histórica, la pionera del fútbol mexicano. Y de esta forma, de inmediato, se activa el penalti presi. Lo quiere volver a empatar Galácticas del Caribe. ¡Qué golazo, Diana Ballina! ¡Qué golazo nos acaba de regalar Marigol! Por eso es histórica. Sin ver la portería, de espaldas, bombeadito. ¡Qué golazo de Maribel! Diana. Dígame. ¿Tienes una correa? ¡Para amarrar ese perro golazo! ¡Perro golazo de gol! Y luego la celebración, ¿eh? Luego tenemos que ver una repetición de la celebración porque tuvo un distintivo y especial. Para mí, hasta ahorita. ¡El gol de la jornada! Lo hizo la histórica. Ahora va a haber un shootout porque Vincent no está aquí presente, pero va a haber shootout. Lo va a cobrar. ¡Susana! ¡Susana Romero! Quiere el doblete. Quiere el doblete, Susan. Quiere el tercero en este split. ¡Susana! ¡Seis segundos en el reloj! ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué va a hacer? ¿Sí o no? ¡La nota lo atajó! ¡Regina Ruiz! ¡Regina Ruiz evitó el gol del empate! ¡4-3! ¡Beluche Caligari! ¡Están los rincón ahí en el palco! ¡4-3! ¡Qué momento, eh! ¡Se tiene! Estoy aguitada, la verdad. No pasa nada, lo tiraste. Es que esto es lo que sucede en la Queens League. Todo puede pasar. Los errores pueden costar muy caro. Pero también un gol te puede marcar totalmente la diferencia en el partido. Y atención, porque todavía, todavía faltan las armas secretas. Te piden un saludo. No sé si Vincent está dormido. No, caras largas en Vincent. Pero bueno, hay tiempo todavía, Vincent. Hay mucho partido por delante. Y esta puede ser. Regina Ruiz se queda con ella. Te piden un saludo de Anita. El Pepe. Pepe, te mando un saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. Síganos escribiendo a través del chat. Los leemos. Y también nos escuchamos. Claro. Te piden saludos desde Narnia. Bueno. ¡Ay! ¡Qué bonito Narnia! ¡Qué bonito Narnia! Pelota en largo. Susan va a intentar. Sí, cruza la media cancha. Pelota de Taquito. Si alguna jugadora llegaba a eso, iba a ser fantasía absoluta. Que marcan falta. Y va a ser balón detenido para Peluche Caligari. Y ya van un par de ocasiones, ¿eh? Que la misma Nathalie Lozada intenta ese tipo de jugadas de Taquito. Tarde o temprano le va a salir. Hemos tenido de todo. Penales fallados. Shootouts fallados. Golazos. ¡Qué partido estamos viviendo! ¡Esta es, damas y caballeros, la Queens League 8! El mejor producto del mundo mundial. ¿Sabes qué? Un gol de diferencia no te dice. Ah, no es nada. No es nada. Es como si estuvieras empatado, casi, casi. Galácticas del Caribe van por el empate. Sería muy bueno para ellas conseguirlo antes del minuto 38 y así darle más calma y estabilidad. Castañón con el centro. Hay dos para el remate. Se va por un costado. Vincent aplaude. Vincent sufre. Y cómo no si ya después de ese gol, como que las Galácticas empezaron a tomar el balón, empezaron a tomarlo con calma y a construir jugadas ofensivas. En el área, peluche Caligari. Dicen aquí este, que el caster invite de la que está tomando. Ando bien impreciso. Es que sí. Yo andaba ya mezclando todos con todas y haciendo un relajo aquí, pero el relajo está en la cancha. Porque Susan la tiene y se va esa pelota. Y bien dicen que, también en el chat de YouTube nos dicen, se nota la diferencia de la jornada 1 ahorita. Totalmente. Se ve mucho más precisión, se ve que las reglas ya las dominan y el sistema de juego. También ese balón se va a salir. No, no sale. Buen sacrificio, pero ahora sí, esa pelota sale. ¿Qué diferencia ya se nota, no, Dianita? Era lo que decíamos en el partido anterior. Ya las jugadoras se empiezan a conocer, se empiezan a entender. También van entendiendo lo que quiere el técnico y cómo se van parando en el terreno de juego. Sí, se notan más parejos los partidos, los errores técnicos que habían en la primera jornada ya no se ven tanto. Esto se está poniendo sabroso y falta muchísimo, muchísimo split. Fuera de lugar, dice el árbitro. Saludos hasta Galicia. Saludos hasta... Michoacán, saludos hasta Colombia. No quiero meter más leña, pero se está calentando la situación en la parte baja de Galácticas. La capitana, ahí anda poniéndose el alto a tú con Maribel. Así de intenso se vive. Así de intenso se vive este partido. Marigol intenta despejarla. Tienes y saca con la cabeza. Pero va a hacer saque de banda para Peluche Caligari, que lo va ganando 4 a 3. 4 a 3 lo va ganando el equipo de Tania Rincón. El equipo del Paleta Esqueda. Intercepta. Ivani Pastor, que la tiene. Disparo centro pase. De Padilla, que se va muy, pero muy, pero muy por encima. Lo cierto es que Galácticas empieza a tener una mayor posición de la pelota. Esto le conviene a ellas, pero ahora necesitan aprovechar esta situación. Porque una cosa es que tengas la pelota, pero si no tienes la contundencia, si no tienes esa finalización, ¿de qué te sirve? Sí, creo que ese último toque es lo que le está terminando de faltar a Galácticas del Caribe. Pero efectivamente han tomado ya el control del partido. Se intentaba dar la vuelta a Daniela. Recuperen, recuperen, aire, aire, aire. Esto es interesante lo que está diciendo el técnico de Galácticas. Es la recuperación física, porque esas muchas rotaciones. Aquí los cambios, ¿te dejo? Aquí los cambios son ilimitados en cualquier momento. Y quien ocupe mejor sus rotaciones, sus jugadoras, para que estén en mejor posición y colisión física, te puede marcar la diferencia. Correcto. Aquí hay una jugada importante que controla muy bien en el fondo, Carla Cáceres. ¡Bien, Dani! Que despeja en largo. Y no llega. ¡Morra! Mira qué defensa tan férrea ahí para Lechuna. Toca atrás para Go. Andrea Godínez, que en su playera dice Go. ¿Qué le vamos a decir ahora Go? ¡Susanne! Muy imprecisas, ¿eh? Muy imprecisas andan en el toque. El disparo de larga distancia, que sin ningún problema, Regina Ruiz se queda con ella. Es que eso es lo que estoy detectando de Galácticas. Desesperación, ¿no? Sí, tienen el balón, pero tienen también errores en el momento de buscar el pase. Se precipitan. Atención con Maribel. Ojo, Maribel se intenta meter al área, pero la tiene Cáceres sin ningún problema en el fondo. Ahí, pelota. Con María Tobar, que fue una de las futbolistas amonestadas, o la única más bien del partido hasta el momento. Lisset Montes, la capitana. Para María Tobar, para Montes. Tiene que apurarse. Galácticas del Caribe, se acaba el tiempo. Cuatro minutos para los últimos dos. Pero sí, es solamente un gol de ventaja. Ahí, en la cuerda floja. Es que es eso. Tiene que aprovechar ahorita, BJC. Porque de repente, solamente te esperas hasta los últimos dos minutos para presionar. ¿De qué te sirve? Y hay un arma secreta. Hay un arma secreta. Vamos con el arma. Peluche Caligari ha picado el botón de arma secreta. ¿Qué será? 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 Enriquez Queda, es el momento. De ver el arma. Y dice así. ¡Penalty! Esto puede ser importantísimo porque le puede dar una ventaja de dos goles antes de los últimos dos minutos. Y entonces sí estaría cuesta arriba para Galácticas del Caribe. Pero para que esto se concrete, la pelota tiene que tocar el fondo de la red. Lo va a venir a cobrar Jarumi Salazar. Quiere su doblete. Jarumi, una de las jugadoras franquicias que tiene el equipo de Peluche Caligari. Señorita, nos adelantamos hasta que cobre, por favor. Saludos a Itachi Uchicha, que pide saludos de los casters. Aquí Juan Carlos Díaz Burrieta, Diana Ballina. Les mandamos un saludo. Va a cobrar Jarumi Salazar. ¡Jarumi! ¡Gol! 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 Te van a robar la chamba, eh. Ya me están robando la chamba, Diana Rincón. Tienes un futuro narrador ahí. ¡Qué forma de cobrarlo, eh! Potente. No sé si aplicó el famoso punterazo, pero qué forma potente a las redes. El taponazo. Agacha la cabeza, Diana, que nos van a pegar con ese balón. Bueno, qué momento tan importante Peluche Caligari con ese penal. Me parece que estratégicamente bien cobrado para irse 5 a 3 ahora en los últimos dos minutos. Galácticas del Caribe necesita, si quiere irse con calma, al minuto 38 por lo menos anotar uno. Y así lo van a intentar, la tiene de esta forma Iván y Pastor. La pisa, la apoya Padilla, pero esa pelota va a salir. Oye, lo de Jarumi Salazar llama la atención porque se incorporó después al equipo como una de las jugadoras más importantes que tiene el equipo de Peluche. Y ya tiene 3 goles. Y ya tiene 3 goles, correcto. Una de las futbolistas desequilibrantes importantes, balón que sale. Va a ser pelota para Peluche Caligari. Nos acercamos al minuto 38. Un minuto. Susan, pelota que va a intentar poner en el área. Susan. Ojo, no puede alcanzarla de buena forma. Pastor intenta conectar con ella. Pero no, no es correcto el toque. Y seguimos Peluche Caligari, 5 Galácticas del Caribe 3. No sé si es mi apreciación, Millaisy, no me creas mucho, pero yo empiezo a ver muy cansadas a las jugadoras de Galácticas. Poco a poco han cedido la iniciativa, han cedido la pelota. Y mira, aquí la tiene Daniela Oscoi, tocada para Gou. Intentan salir Karen Escamilla. La manda para Marigol, pero no llega la pelota a su destino. Va a ser balón desde la banda para el equipo de Enrique Esqueda, que lo va ganando. 9 segundos para los últimos 2 minutos. ¡Se juega un arma secreta! ¡Se juega un arma secreta! Y se esperó hasta el 38, ¿eh? Para poder sacarla. ¿Qué crees que va a ser? ¿O comodín o shootout? Sí, alguna de las dos. Dice Jesús Mesa, Galácticas tiene shootout. Vamos a ver. ¡Sí! 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 Dice que tiene basuras en los pies. ¡Sí! 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 Ya fallaron uno. Lo que te decía, Dianita, si aquí lo mete Galácticas del Caribe, agárrense, porque vamos a tener un final de aquellos. ¡Sí! Y retérmela ya. Esto está cardíaco. Está de nervios. Lo viene a cobrar Natalie Lozada. Suenan los tambores en la tribuna. Quiere su hat-trick. Va por su hat-trick. Momento de máxima tensión. Lozada. Lozada. Este puede ser. ¡Un segundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cinco a cuatro! ¿Qué final vamos a tener? ¡Vincent lo celebra! ¡Vincent lo celebra! ¡Cinco a cuatro! ¡Vincent lo celebra! ¿En qué momento? Sabes que también es importante saber en qué momento sacar las armas secretas. Y me parece que le salió perfecta la jugada al equipo de Galácticas del Caribe. ¡Qué bien lo define! ¡Qué bien pisa la pelota, la saca hacia afuera! ¡Adiós! Dejó en la lona Regina Ruiz y ese se merece un... ¡Uh-huh! Ahora. ¡Gol doble a partir de ahora! ¡Gol doble! Marca Galácticas y le dan la vuelta al partido. Por eso eres la capitana, presiona. Escuchamos. Tú eres la única que puede presionar. Muy activo, ¿eh? Muy activo anda el paleta. No, te quedas aquí. Ahí. Susan, Ale Soto y Nathalie. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar el resultado! ¡Dale! ¡Vamos! Dice... Que pasen el Instagram de Vincent. Ahorita se los pasamos. ¿Cómo no? ¡Venga, va! Bueno, el chat está ardiendo, Diana Ballinas. El chat de YouTube está ardiendo. Pedro Pereira ya no puede estar sentado. Inquietud total de en ambos precios. Últimos dos minutos para que Galácticas aspire a su primera victoria. A sumar, por lo menos, los primeros puntos. Semáforo en verde. Todas contra todas. Ahí toca para atrás la pelota. Tiene que mantener la ventaja. Peluche Caligari. Estamos a segundos de saber el resultado de este partido, pero hay gol doble. Un gol de desventaja. Hay una falta, sí. Suelta. Andan dejando ahí la espinillera, ¿eh? Les mandamos un abrazo. En la falta. Tus redes, Dianita. Arroba de Ballinas. Arroba de Ballinas para Diana Ballinas. Y para su servidor, Juan Carlos Díaz Murrieta. Arroba JC Díaz Murrieta. Dice Juanito. ¿Tania es la que sale en vecinos? No. Esa es Gina Holguín. Tania sale hoy. El disparo por parte de Harumi Salazar, que se va muy, pero muy por encima. Oye, hay que invitar a la gente, que ya que anda muy participativa en el chat, que nos diga quién es la MVP del partido. Por ahora, es Maribel Domínguez la que va ganando. ¿Y cómo no con ese golazo? Ahorita que Vincent nos pasa su Instagram, que lo andan pide y pide en el chat de YouTube. Pero ahí está Susan compitiéndole. Es decir, está parejita la votación. También está Natalie como una de las candidatas y Harumi. Pelota al área que se va a ir hacia afuera. No, pero hace muy bien en despejar Regina Ruiz. Últimos segundos. Galácticas del Caribe lo quiere empatar. Últimos segundos. Pelota para Galácticas del Caribe. Estamos cerca del final. Pero las dirigidas por Lucas Ayala quieren ese gol que le dé la vuelta al marcador. Todo puede pasar. Marigol. Hay una falta que dicen sí o no. ¿Sabes qué? Cayó. No, 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 no inventes. Cayó muy mal. Me parece que fue el momento de la caída de María Tobar. La que cae mal, pero no creo que... A ver, vamos a ver si hay una falta porque bien lo dices, Yanita. Cae mal, pero vamos a ver si resultado de esa caída hay falta o no. Se reincorpora sin ningún problema. Creo que solo fue la caída. Efectivamente, es un choque. No hay nada. Oye, muchas jugadoras que se han lesionado de parte de Galácticas. Por eso le digo a Vincent que se vaya a dar una limpia. A Catemaco, sí. Sí, a Catemaco. Y luego hasta pasamos a una dirección. Algún brujo o bruja. Bueno, Peluche Caligari con Haru desde el fondo. Go. La intenta tocar, pero recupera Galácticas del Caribe. Y la intentan aumentar el ritmo. La tiene en el fondo Lisset Montes. Pelota al área. ¡Susan! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué golazo iba a ser! ¡Qué conexión tan espectacular! ¡Por poco y se le dan la vuelta a las de Galácticas del Caribe! ¡Qué remate iba a ser! ¡Qué golazo iba a ser! ¡Qué visión de campo de parte de Lisset Montes! Con ese trazo largo. Están revisando algo. Me parece que hay un jalón, dice el árbitro. No. Y seguimos. Últimos minutos. Quedan dos minutos. La tiene en el fondo. Galácticas del Caribe les piden a todas, absolutamente a todas que voy en el área. ¡Susan! Para Hillary. Hillary puede mandar el centro. ¡Lo manda el disparo por arriba! ¡Cerca! ¡Cerca de darle la vuelta a Galácticas del Caribe! ¡Quieren su primera victoria del torneo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido! ¡Qué final de la ballina! Estuvo muy cerca Gigi. La mandó por encima. Que por cierto, Gigi tiene una historia muy peculiar. Ella dejó el fútbol profesional por agotamiento mental. Y esta liga para ella significa una nueva oportunidad. ¡Ojo! Galácticas del Caribe. Esto puede ser. Quedan segundos. Un minuto prácticamente. La va a poner en juego María Tubar. Están todas en el área. La esperanza. ¡Hay un empujón! ¡Si hay un empujón! Esto ya no contó. Esto ya no contó. Vincent no lo puede creer. Tania no lo puede creer. Vincent ya puso algo. Hasta que estornudan. Tania no lo puede creer. Todos al límite. Últimos segundos del partido. Ha estado cerca Galácticas del Caribe. Y desde el fondo la tiene Lisset Montes. La quiere mandar al área. No. Toca con Hillary. Hillary se perfila para el centro. Lo saca el centro. El desvío. La tiene Regina Ruiz. La tiene Regina Ruiz. ¡Vamos! Quedan 20 segundos. Despeje en largo. La va a tener Cáceres. Última oportunidad para Galácticas del Caribe. De darle la vuelta al marcador. Pelota en largo. Rechace defensivo. Y hay calma. Calma en peluche Caligari. ¡Al área! Última oportunidad. Pelota larga de Lisset Montes. La va a poner en el área. Hay jugadoras ahí. Rebote que le queda. A Regina Ruiz. ¿Qué pasa? ¡Se acabó el partido! ¡Victoria para Peluche Caligari! ¡Partidazo de Armaquina! Vamos a correr con el... ¡Qué cardíaco cierre! Lo narraste, lo relataste con mucha emoción a mi Jayce. Y cómo no. Si los dos equipos se entregaron con todo. Lástima para el equipo de Galácticas del Caribe. Que sufren su tercera derrota de manera consecutiva. Siguen sin sumar. Y en el caso de Peluche, su segunda victoria consecutiva. Llegan a seis puntos. Es un respiro necesario para Peluche. Y hay mucho trabajo que hacer para el equipo de Galácticas. Sí, caray. Qué momento tan desafortunado para Galácticas del Caribe. De intentarlo, pues nunca se cansaron de intentarlo. Estuvieron mandando pelotas al área. Ahí Marigol también con un bolazo me parece. Hasta el momento puede ser el gol de la jornada. Y Peluche Caligari lo va a celebrar con la tribuna. Peluche Caligari va a celebrar esta victoria. Victoria merecida que lucharon. Se supieron reponer de una penal fallado. Y de esta forma se llevan los tres puntos. Le dio suerte la osita. La osa Cali. Cali. Cali puede ser el nuevo completo. Cali puede ser el amuleto. Ahí está Tania ya en la cancha. A celebrar con el paleta esqueda. Qué resultado, ¿eh? Qué resultado para Tania. La salvaron, ¿eh? Porque ya había fallado. Pero el ánimo no se pierde. ¡Vamos, Peluche! Un partido muy sufrido. Muy sufrido. Pero bueno, los penales parece que no habíamos... Como que no nos habíamos encomendado. Pero finalmente lo logramos. ¡Una foto, una foto! Ahí las palabras de Tania Rincón que falló su penalti presidente. Pero se supieron recuperar de dos penales fallados. Tania Rincón, por supuesto, la presidenta de este Peluche Caligari. Que hoy se lleva la victoria y lo celebran así en la cancha. Hay mucho split por delante. Pero hay que escuchar también a las protagonistas del partido. A las MVP, Aremi. Estamos contigo. Me encuentro con Haru, que está muy feliz porque fue la MVP del encuentro. Cuéntanos, Haru, ¿cuál fue tu mayor desafío ante las Galácticas? Bueno, hola, antes que nada. Y creo que ha sido un digno rival. No creo que haya algo en específico porque creo que el equipo es muy bueno. El resultado creo que es lo que hice del partido. Entonces, creo que todo fue muy difícil. Pero bueno, tratamos de ser contundentes y esa fue la clave. ¿Cómo te preparas mentalmente antes del juego? Bueno, pues principalmente descansar, que es lo más importante. Concentrarme. Hablarme a mí misma, que creo que es lo más importante. Que yo crea principalmente en mí. Como lo hace mi familia y todos los que me apoyan. ¿Le dedicas a alguien este partido y obviamente este resultado? Claro que sí, se lo dedico a mi familia, que me está viendo desde Morelos. Y a mi novio, que está en la grada. Gracias, Haru.